Lucía Méndez, adelante Lucía. Hola, buenas noches Albert. Hola Lucía. Quería preguntarle en primer lugar, ¿es usted partidario de que se hagan públicos los 704 nombres que hay investigados como el señor Rato por Hacienda por presuntos delitos? Sí, sí porque creo que he dicho antes que esa amnistía fiscal me parecía vergonzosa, que era romper el pacto con los ciudadanos y una cosa mal hecha que además tiene consecuencias económicas para todos y que genere una sospecha sobre el resto de cargos públicos del país, de gente, digamos, relevante de este país, pues yo creo que es bueno que se haga una comisión de investigación por un lado y que dentro de esa comisión se faciliten los nombres, especialmente los que son cargos públicos, ¿no? Porque a mí me parece que los que estamos en un cargo público, que los ciudadanos nos pagan el sueldo, que le representamos, pues evidentemente tenemos que estar ahí, no solo serlo, sino parecerlo. Le quería preguntar por la comisión de investigación. Sé que usted la ha pedido, ¿sabe usted que hay muchas dudas sobre que las comisiones de investigación sirvan para algo? De hecho, hay algunos políticos que dicen que no sirven para nada. En el Parlamento de Cataluña hay una comisión sobre el asunto Puyol. ¿Está sirviendo para algo esa comisión? Mire, primero, una comisión de investigación, para que lo sepan los ciudadanos, no es un juicio ni hay jueces. Es una comisión donde vienen expertos, personas que tienen que dar explicaciones, personas presuntamente implicadas en algún caso de corrupción. Se escucha y se toman conclusiones políticas. El problema de España no son las comisiones de investigación, es que no dimite nadie. Es decir, cuando acaba una comisión de investigación en Francia sobre un caso de corrupción, en Estados Unidos, en cualquier sitio, pasa igual que aquí. Pasa gente, opinan, hay unas conclusiones. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando se demuestra que alguien ha mentido, que alguien ha defraudado, o que alguien no ha dicho la verdad o ha dicho algo incoherente, acaba dimitiendo. El problema es que España no dimite nadie. Y además el Partido Popular tiene mayoría absoluta y está frenando cualquier tipo de propuestas. Yo creo que en un futuro el panorama político va a cambiar. No va a haber mayorías absolutas. Por tanto, nadie va a poder frenar este tipo de comisiones y quien esté en la oposición o quien esté en los grupos parlamentarios podremos darle mucha más capacidad y validez a ese tipo de comisión. En Cataluña yo creo que está sirviendo para ver las incoherencias entre Artur Mas y el señor Puyol, entre los hijos de Puyol, para escuchar a algunos consejeros. Y mi conclusión de esa comisión, lo que he visto hasta ahora, es que la mentira de que Artur Mas no sabía nada de lo que ocurría, pues es como lo de Rajoy sobre Bárcenas o la Infanta, que no sabían nada. Yo creo que sí que sabían mucho y creo que es el caso Convergencia, no el caso Puyol. Díganos, si el próximo gobierno de España depende de ustedes, ¿exigirán que se creen comisiones de administración en el Parlamento y que la mayoría absoluta no las pueda frenar para apoyar a un posible gobierno o del PSOE o del PP? De hecho ya hay precedentes en el Parlamento de Cataluña, si no me equivoco, se exige que sean tres grupos parlamentarios. Depende cómo sea la Cámara, puede ser que no sea mayoría. De hecho ha pasado en algún caso, ¿no? Por tanto, me parece bien que no dependa la mayoría absoluta, pero es que además yo creo que no va a haber mayoría absoluta. Por tanto, ese problema creo que no lo vamos a tener. Hay que volver a una nueva etapa política en España en la que se ha acabado la prepotencia, se ha acabado el insultar al del frente, hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a investigar. Para hacer una ley electoral hay que hablar con mucha gente, para un pacto por la educación, un pacto contra la corrupción. Es decir, pongo el ejemplo de la ley electoral, que es el que todo el mundo más o menos conoce y estamos de acuerdo muchos, pero nunca se cambia. Es una ley orgánica, no la puede hacer un partido, la tendrá que hacer dos o tres partidos como mínimo. Entonces habrá que sentarse a hablar y vamos a tener que perder miedo a volver a sentarnos como pasó en la transición o en los pactos de la Moncloa. No estamos dispuestos a eso. Le he oído ese discurso en los últimos días, un discurso por otra parte de lo más exato, pero verás que lo que está pasando en Andalucía, en el que parece que hay muchas dificultades para que la señora Díaz forme gobierno, indica que evidentemente los partidos españoles no están muy acostumbrados a pactar. No, y tampoco cumplí su palabra, porque Susana Díaz en campaña dijo que ella iba a apostar porque el PSOE luchara contra la corrupción y a sacar del aforamiento de los escaños a los imputados por corrupción. Quien no está cumpliendo es quien ha convocado las elecciones. Yo le he pido a Susana Díaz, que creo que es una persona que en campaña se ha comprometido con eso, le hemos pasado ese pacto anticorrupción, que cumpla, y al señor Pedro Sánchez que cumpla. Y si el PSOE cumple con su palabra, entonces desencallará en la posición corrupción y Ciudadanos, ya lo ha dicho, está dispuesto a hablar de ley electoral en Andalucía, de reactivar la economía, de luchar contra el paro, de sentarnos a hablar de lo importante, de lo que le importa a la gente. Pero yo no me puedo sentar en la misma mesa de gente que en campaña dice vamos a luchar contra la corrupción y luego Chávez y Griñán siguen ahí sentaditos en los escaños y aforados en el Supremo. Así no se puede dialogar, son ellos los que tienen que mover ficha, me parece bastante evidente. Un par de cosas más. ¿Ha hablado usted con alguno de los varones del Partido Popular o con la presidenta andaluza para un posible pacto futuro? Pues no, ya lo he dicho y además creo que hay que normalizar eso. Es decir, si tienen que haber pactos en este país, pues tendrá que hablar la gente. Y yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. Ahora, hablar no significa dar cheques en blanco, y ya se lo he dicho, no estoy dispuesto a hablar con gente y a dar cheques en blanco a nadie. O a lo mejor nos lo tienen que dar a nosotros el apoyo, porque también me consta que se van a publicar encuestas hoy mismo mañana. Y algunas que ya hemos visto, que colocan a ciudadanos incluso para ganar en algunas comunidades o en algunos ayuntamientos. Sí, empatado por ejemplo con el Partido Popular en Valencia. En Valencia, y en otros, me consta que hay sitios donde estamos siendo segunda fuerza política en las encuestas y en alguna, incluso primera. Entonces, yo pido un poco... O sea, que tenga usted que llamarles a ellos para que le apoyen a usted. Bueno, a lo mejor nos toca, es decir, hay que asumir que el país está cambiando y si esas encuestas de varios institutos distintos coinciden en el diagnóstico y aciertan, a lo mejor esto ya no es PP, PSOE, PSOE, PP. A lo mejor es como mínimo a cuatro y a lo mejor el primero o el cuarto está muy cerca. Última pregunta, habías dicho una breve, por favor. Una última cosa, Iñaki, sí. ¿Qué le regalaría a usted al rey? El eurodiputado Pablo Iglesias le regaló la serie de Juego de Tronos. Bueno, cada uno tiene su estilo. Por eso es que lo digo. Yo, si me permite, hago que algunos que sabemos que cuesta mucho, que no se compra con dinero, tiempo. Le regalaría tiempo, le pediría, le regalaría, no sé si se lo puede regalar, pero le daría, le pediría humildad y acierto en las decisiones. El rey, como se sabe, no se escoge en una urna cada cuatro años, se escoge en una constitución y es un sistema que solo se valida básicamente con una reforma constitucional y creo que este rey no se puede permitir, ni España se puede permitir, ningún fallo en la jefatura de Estado. Creo, para ser justo, que el rey, lo que ha hecho hasta ahora, pues está acertando bastante y está consolidando, según los sondeos, la imagen de la jefatura de Estado. Bueno, pues vamos a...